Un país lleno de historia. Desde hace más de 500 años, la gente viene para tomar estas aguas y curar sus males. Con secretos por descubrir. Este es el único donde se utilizaron los huesos para formar la decoración del lugar. Y cinco razones para que quieras visitarlo. Top 5. República Checa. Estrenó domingo 24 de noviembre en TLC. Presentado por República Checa, el país de tus historias. ¡Gracias!